Música Este sería el rojito de Tertinigua, este bordote es el rojito de Tertinigua, y aquí tenemos el rojito de grande y el rojito de chico. Música 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 No, por ahí está cortado. Sí, no vuelve. Música 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 Cuidado con las ortigas, que tengas cuidado con las ortigas. Música 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 Esto es un horno de calo o también podría ser un horno de brea. Estamos viendo, ahora estamos viendo los roques desde arriba. Yo bajaría por aquí. Esa la hicimos nosotros de subida una vez, por la pasadera. Y otra cosa es... Estos son covesos tamales. Los roques están muy mal. Los roques están muy bien. Los roques están muy bien. Estamos al pie. El roque grande, ¿no? El roque chico. El grande es el que aparece más pequeño por aquí. Y este sería el roque chico. Lo llaman roque grande porque se cuenta desde aquí debajo. Y la altura es desde aquí hasta aquí. Sin embargo, este que todo el mundo llama el roque grande es realmente más pequeño que el anterior. Porque empieza aquí y termina ahí arriba. Redondeadillo, ese lo llama el roque de pino. Un rato de pino. Seguiremos en el roque de pino. Un rato de pino. Un rato de pino. Un rato de pino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!